No, no puedo sacarte de mi mente desde aquella noche No puedo contestarte de la primera, me pongo difícil Te dejo en espera y sigues ahí Y ya te tengo aquí, no te vas, sigue así Aunque termine diciéndote Pégate, pégate, a mí me gusta como lo haces Pégate, pégate, bailándome tú busca que pase Pégate, pégate, a mí me gusta como lo haces Pégate, quiero verte bailándome Quiero verte bailándome pegadito a la pared Así como la otra vez, así como la otra vez Báilame de ladito, otro como tú no he visto No te hagas, yo sé que sabes Tú sabes cómo lo nuestro va a terminar Esta noche tú y yo no vamos a equivocar Vamos a darnos un tequila por olvidar Quítale el seguro a la locura y déjala pasar Focca en lo que piensen los demás Pégate, por ahí te quiero acalentar Tengo claro que tú no te quieres enamorar más Aunque termine diciéndote Pégate, 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 a mí me gusta como lo haces Pégate, pégate, bailándome tú busca que pase Pégate, pégate, a mí me gusta como lo haces Pégate, quiero verte bailándome Ya no cabe el sudor en la ropa Creo que ya es hora De que fluyamos como ola Y como risa tú me tocas Y no me digas que estoy bella Y terminemos esta botella Y dime lo que piensas, piensas ¿Qué pasará? Y no me digas que estoy bella Y terminemos esta botella Y dime lo que piensas, piensas Aunque termine diciéndote Pégate, 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 a mí me gusta como lo haces Pégate, pégate, bailándome tú busca que pase Pégate, pégate, a mí me gusta como lo haces Pégate, quiero verte bailándome Pégate, 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 pégate Oh, 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 oh Oh, 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 oh